El MBA del S es un MBA que está orientado a alumnos bastante seleccionados en los cuales vemos potencial de ser altos directivos. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que destacar es que tiene un enfoque de alta dirección y dirección general. En términos generales es un muy buen programa, bien completo, los temas muy atingentes a la realidad de la empresa. Bueno, la malla curricular siempre la estamos revisando y cotejando, comparándola con las de los MBAs más prestigiosos del mundo. Parte con una nivelación, yo diría, de conocimientos básicos respecto a finanzas, capital humano, los términos que se están usando hoy día afuera. Creo que ese es uno de los secretos muy bien logrados del MBA, lograr de alguna manera nivelar los conocimientos como para que sean bien entendibles por todos y bien útiles para todos. Es bien enfocado a la alta dirección, al tema del gobierno corporativo y a los problemas que enfrenta la alta dirección. Trabajamos también en temas de liderazgo, que creo que hoy día es algo que si bien el concepto está un poquito manoseado, creo que lo atacan de una forma bastante novedosa. Los temas que hoy día son tan importantes como es la ética, la responsabilidad social empresarial, áreas de recursos humanos, etc. Utilizamos como metodología fundamental, aunque no exclusiva, de formación la metodología del caso. Se trata de casos verdaderos, reales, ocurridos en el extranjero, en Chile, escritos por profesores de escuelas de negocio. Te ayuda a ser mucho más fácil y más entretenido el poder aprender, adquirir y poner en práctica los conocimientos. Te enfrenta en debate junto con tus demás compañeros, junto con los alumnos que están en la sala, con los profesores. Por lo tanto es súper fácil extrapolar lo que uno aprende en la escuela a su vida cotidiana como profesional. De acuerdo a la forma de pensar, la formación o la experiencia de cada uno de los participantes, se generan distintas visiones y eso genera una discusión que es muy rica. Otra cosa que ayuda harto es que el metodo del caso tampoco tiene una solución única. Por lo tanto cada vez que un grupo lo enfrenta podría salir una solución distinta. Yo creo que esto es uno de los elementos clave y el más apropiado para formar personas que están ya con una experiencia laboral a cuesta y que aspiran, y nosotros también aspiramos a ayudarles en ello, a llegar a posiciones más altas y de mayor responsabilidad en sus propias organizaciones. Nuestro cuerpo de profesores tiene una particularidad. Primeramente diría yo es altamente cualificado profesionalmente. Me sorprendió sobre todo la calidad de profesores. Creo que el nivel académico de cada uno de ellos, la formación internacional, garantiza una entrega de conocimiento muy potente. Pero al mismo tiempo también un número muy significativo de ellos mantiene una permanente actividad en las empresas. Los casos no se enfrentan desde la teoría simplemente, sino que sobre la experiencia. Y a veces toman los casos de esa empresa para traerlo a clase, para no solamente tener casos de Estados Unidos, Europa, otros países, sino que casos concretos de lo que está pasando en Chile. Son profesores muy accesibles y muy dispuestos a entregar su conocimiento a los alumnos y a cualquier persona que se quiera integrar en esa conversación. Probablemente uno de los sellos diferenciadores de nuestro programa es el tener tres actividades fundamentales con los alumnos. Uno es un proceso de coaching. Es un apoyo tanto de coaching en tu vida laboral y también de apoyo como en el MBA. A mí me ayudó mucho a canalizar cambios y a entender bien qué cosas hacer para trabajar en mi plan de carrera. Junto a eso tenemos dos tipos de mentorías que también atraviesan todo el programa o permanecen durante todo el programa. Una mentoría académica. Cada alumno tiene un profesor que de algún modo se vincula con él de un modo especial, sigue su trayectoria. Muy buen concepto y yo creo que es algo que no está en otras universidades, en otros programas. Y algo que es también muy particularmente valorado que es una mentoría empresarial. Se nos asigna un empresario con el cual tenemos almuerzos, tenemos reuniones. Para orientarlo fundamentalmente en su desarrollo de carrera. Nosotros hacemos un proceso de selección bastante riguroso porque pensamos que los alumnos son claves en lo que va a ocurrir en la sala. O sea, para mí fue crucial en la toma de decisión en la escuela en que yo decidí hacer el MBA y era el nivel del alumnado. Cada uno con su aporte, con su perspectiva, con sus opiniones, enriquece mucho las conversaciones, enriquece mucho el análisis de los casos. Cuando un grupo es diverso, generalmente las soluciones a las cuales llegamos fueron bastante más creativas y bastante más efectivas, diría yo, que cuando uno trabaja con pares que piensan muy similar. Y sigue motivado a valorar la diversidad en la toma de decisiones. Yo creo que gran parte del aprendizaje que uno tiene se genera por la dinámica que generan los mismos compañeros guiados por el profesor. Nos interesa mucho la formación integral. Para la escuela es un sello distintivo. Me aportó herramientas no solo en lo profesional sino también en lo valórico y en lo humano como para poder hacerlo no solo conmigo sino también con mis compañeros de trabajo. Pensamos que no basta con ser muy capaz sino que todo ello tiene que estar orientado al bien. El trabajar no solamente por la última línea sino que por un fin de bien común hacia la sociedad. Hoy día con todos los escándalos que hemos tenido en el mundo de negocios, tanto a nivel local como internacional, creo que hay que rescatar ese tipo de cosas. En términos generales el MBA me pareció extraordinario. Fue una excelente oportunidad a nivel profesional y personal. Y me voy con mucho más de lo que formalmente uno piensa que aprendió. Te abres a un nuevo círculo de amistades, te abres a personas que te pueden ayudar, aconsejar, pero sin duda también surge una oportunidad y que es muy positivo. Me llevo a una red de compañeros, me llevo a una red de profesores que la verdad hemos logrado establecer una red potente. De las personas que me preguntan dónde estudiar un MBA ahí, yo recomiendo hacerlo en el S. Yo creo que cumplió todas mis expectativas y de hecho mucho más. Por todos lados yo escuchaba que el nivel de satisfacción de los exalumnos era uno de los más altos comparado con la otra escuela y hoy puedo dar fe que eso es así. Gracias por ver el video.